Me quieren agitar No está tranquilo Es mi situación Una desolación Sufro un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, yo, yo Y yo estoy aquí Coracho y loco Y mi corazón y mi vida Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En el norte de ella se le acaba Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Oh, yo, yo Y yo estoy aquí Coracho y loco Y mi corazón y mi vida Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En el norte de ella se le acaba Que los viajantes Se van a atrasar Y yo estoy aquí Coracho y loco Y mi corazón 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 Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En el norte de ella se le acaba Que los viajantes Se van a atrasar En el norte de ella se le acaba